Dos vicios Y las zanjas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierden unas caderas A un guapo nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El puste de una montura Y que lo usara una dama Y así ya después de muerto Y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las zanjas de una dama Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El puste de una montura Y que lo usara una dama Así ya después de muerto Y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las zanjas de una dama Y las zanjas de una dama Y las zanjas de un buen caballo Y las zanjas de una gana Y el cual trabaja